Y es que ya los valientes hacemos nuestro canto y la emoción Ir al mundo a la paz nos tendremos nuestro invito con los ojos Salve al pueblo que incrédulo y fuerte a la guerra morir se lanzó Cuando en crédito y reto del puente sus barreras de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y ser libre Si en su pecho la llama no crece que tembla el derrotismo vivir Más que estrella la incógnita y flama siempre activa la ofrenda alzada Que si duelen mil veces esclava otras cantas ser libres alzada Que si todo hoy en fin es tu cielo de un intruso señor al estrés Las carreras ven en campos fueron que cubiertos en gloria se ven Que en la cima del hoy covaluante de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte hace libre o morir el señor Y si pudo en consulco caudillo esas glorias el brillo empañar Que la guerra se dio en capotillo la bandera de fuego Y el incendio que al sonido deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón